Esta es nuestra señal de todo tiempo con Hola el Salvador Hola, eres alegría, brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor Cantar, bailar con tu revista cada día El mejor entretenimiento siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día y tu corazón Compartir siempre nuestra amistad Contraquémonos de felicidad Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con Hola el Salvador Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con Hola el Salvador Iniciamos un día más, bienvenidos a Hola el Salvador Qué gusto saludarlos, mitad de semana Este es mi día favorito Yo sé, es mi día favorito Es mi día favorito porque es como faltan dos por el fin de semana Ya pasaron dos días, o sea, estamos en medio Estamos en el ombligo de la semana Y si usted todavía no ha hecho lo que se había propuesto en la semana Todavía tiene tres días para hacerlo Contando este día, así que desde ya lo queremos animar Para que con energías lo comience Para que diga, yo tenía que hacer dieta Yo tenía que hacer esto Yo tenía que hacer ejercicio Lo haga, no hay nada mejor ¿Saben qué? Es más, estuve leyendo que hasta los expertos Recomiendan empezar dieta los miércoles Porque así no te castigas O sea, así no lo ves como una obligación De que, ay, lunes, dieta Y así, no Sino que es como miércoles Ok, hoy empiezo la dieta La haces bien El jueves, viernes Viene el fin de semana Y vos decís Creo que me puedo dar un pecadito Y luego comienza lunes Sabes de que tenés que continuar Con ese estilo Porque este es un estilo de dieta Así lo tienes que ver Hoy me toca salir a mí Para el arco De verdad, hoy te toca Hoy puedes salir O sea que Aunque yo ya no sé Cuando me toca salir Porque, ¿sabes qué? Aunque yo pueda salir Si no tengo que salir No salgo A mí me tocó ayer Pero no salí Pero ayer, ayer con tres Ajá, martes tres Ajá, mi terminación Pero antes termine con tres Ella mía, ocho, ocho Buenos días, buenos días, buenos días Gracias, Ani Banani Mira, qué importante Mira, se están besos Es la hora de la palomeada Ay, no me digas Se están besuqueando Se están besuqueando las palomitas Ya les voy a mandar otras fotos De verdad Pero bueno, ahí está Buenos días Espero que hayan amanecido súper bien Yo con todas las filas del mundo Puestas, como tú decís Es un buen día Es un buen día para volver a comenzar Es un buen día para decir Hola, ¿cómo están? Es un buen día para decir Te amo a las personas que amas Es un buen día para abrazar a la gente Que está en tu casa Y compartir con ellos Y tal vez es como medio uraña, vea Solo porque te ponen a lavar platos O te ponen a hacer la limpieza Entonces es un buen día Es un buen día para no Mira, ¿sabes para qué es un buen día? Es un buen día Para que no te digan qué hacer Sino que vos tengas la iniciativa De hacer las cosas que normalmente no haces Por ejemplo, si sabes Que nunca lavas los platos Es un buen día para hacerlo Tomar la iniciativa Si es un buen día Es un buen día para cocinar Es un buen día para hacer un postrecito en casa Y de hacer a toda tu familia Así que obvio Para abrazar a alguien Alguien que esté en tu casa También es un buen día Para llamar a alguien Ah, no, pues sí Claro El que está adentro El que está en tu casa Cabal, no afuera Mira, como vos estás en la otra punta Y yo estoy en esta punta ¿Te parece si le pegamos un codazo a Henry? Vina Henry Hacé los dos codos, por favor Ahí está Hola, 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 hola Buenos días, ¿cómo están? Arrancamos de esta manera Hola El Salvador Es un gusto poderla saludar, compañeras Ya día miércoles, como están diciendo Me estoy pensando eso de la dieta, Ana Desde el lunes, pero no de esta semana Sino desde que comenzó la cuarentena O desde que comenzó el año En esa estamos Ahora, estamos preocupados mucho Sobre todo nosotros los hombres No sé ustedes, las mujeres ¿Cómo les ha ido? Pero ya los pantalones Nos están quedando un poquito como más apretados Estamos esperando que sean los pantalones Que sean los que se están encogiendo Y no nosotros los que nos estamos estirando para los lados Pero aquí estamos arrancando la mañana Saludos especiales Miren, quiero saludar a todos aquellos cumpleañeros Que tuvieron que celebrar a través de una videollamada O a través de mensajitos Porque ha sido diferente Sí, es cierto, es cierto Y Gigi, esperamos no llegar hasta tu cumpleaños De esta manera Aunque es una realidad diferente No sé cómo vas a hacer para soplar con mascarilla Pero algo vas a inventar Aunque sea con un abanico Vas a apagar el montón de velitas que te vamos a poner Que estamos pensando, Gigi Que de ahora en adelante Para podernos ahorrar en velitas Te vamos a poner una sola De esas que venden en tienda De las que son las 25 De esas largas Pero yo no lo voy a permitir No, no creas No lo voy a permitir De esas, de solo una No Una veladora te vamos a poner a vos No te preocupes que yo no lo permito No lo voy a permitir Es que mirá Es que el problema es que si le seguimos poniendo velitas Vamos a gastar más en velas que en pastel Entonces uno gasta más en pastel que en velas Imagínate Ya no vamos a tener espacio para ponerla en el pastel Entonces por eso Vamos a poner ¿Sabes qué? El signo de interrogación ¿Han visto esa velita? Que solo es el signo de interrogación Nada más Esa puede ser Ah, pues eso Y para Henry también La vamos a reciclar Por el cumpleaños de Henry Ahí sí Ahí sí no nos alcanza Ahí sí no nos alcanza el pastel No, miren Miren, hagamos una cosa En vez de que gasten en velitas Mejor compren otro pastel Para comer más Henry nos va a mandar el número De su cuenta de bancario Y hagan el depósito Sí, sí, Henry, por favor Ahí lo hacen, por favor No, y eso de cumplir años en cuarentena Bueno, para mi experiencia Es algo lindo, ¿sabes? Porque gracias a Dios Yo hice Hoy que tenemos la tecnología Logré hacer algunas videollamadas Se conectaron algunos Algunos estuvimos como en conferencia Sí Quizás No Cuando te cantan El feliz cumpleaños Cabal solo fue mi núcleo familiar Nada más O sea Ricardo Mi suegra Mi suegro Y mi cuñado Que estuvieron ahí Y algunos que estuvieron En la pantalla del teléfono Porque Chivo O sea, que puedes estar así Aunque no esté físicamente Quizás se extrañó un montón A mi familia Pero por lo menos Es algo que contar, ¿verdad? Tienes algo que contar De que tu cumpleaños Lo pasaste en cuarentena Y es cuando más me sentí amada Es cuando más me sentí querida Porque Como dicen En vida, Nana En vida, ¿verdad? En vida, Nana O sea, decir las cosas Aunque sea Todavía en una pantalla Solo tengo una pregunta, Ana Pero decís Una pequeña pregunta Te quiero ver Y mamá Te quiero Entonces Eso creo que vale mucho más Que te hagan alguna Pucha, celebración O algo así No, sino que es más Más lindo Más íntimo Y así ¿Qué me vas a preguntar, Henry? Mira, es que fíjate Que yo estoy aquí En un grupo de WhatsApp Y fíjate de que Por aquí me están cayendo Me está vibrando un montón Y me imagino de qué es Entonces Te lo voy a leer Porque dice por aquí Ahorita que acabas de mencionar eso Ha comenzado a sonar un montón Y yo ¿Qué pasó? Bueno, lo voy a leer Pregunta por aquí No te voy a decir quién pregunta Pero dicen por aquí ¿Quién es Ricardo? ¿Por qué? Mira, me vas a poner roja No, no, pregunte ¿Por qué? Nada más No, no, pregunte Que aquí estamos leyendo Algunos de los mensajes Que llegan por eso A través de nuestro WhatsApp de hola No, no tenemos WhatsApp Ya deberíamos de tener WhatsApp No, pero ya deberíamos de tener Sí, verdad Sí, sí, sí Apenas vamos con las redes sociales Poco a poco Sí, tenés razón Necesito de verdad No voy a correr Hablando de esto Necesito cortar el jardín La grama De verdad Que hay un montón de insectos Hay un montón de mosquitos Y uno le echa pues cositas Para que todo esté tranquilo Pero hasta de esos honguitos Han salido bien bonitos De foto Pero traen un montón de insectos Así que necesitamos que los jardineros Ya entren Urgente Mira Y aquí ando con el matamoscas Desde temprano, niño Mosca, zancudo Mejor te vamos a regalar una cuma ¿El qué? Una cuma te vamos a regalar ¿Oí? Por favor Una cuma te vamos a regalar Pero te pones los guantes Porque si no te va a salir ampollas O sea Igual se te va a poner roja la mano Con los guantes Pero va a ser menos el dolor Que vas Claro, por supuesto Hasta de las tijeritas Te sorprenderás O sea, no le he dejado nítido Pero esas ampollas Que te dije eso A mitad duelen Entonces mejor te pones guantes Aunque sí Aunque va a ser menos el dolor Porque siempre está dolor Y si es la primera vez que lo haces Con los guantes Va a ser menos el dolor A que lo hagas sin guantes Va a ser de casa Mira, ¿sabían qué duele? De verdad Pensar que algún día Tu hijo o tu hija Va a tener novio O novia ¿Se imaginan ustedes? Pero eso es inevitable Es inevitable Pero sí duele Como un poquito Como Ay Y fíjense que hoy Vamos a estar hablando Con la LIC Camarena Algo súper interesante Vamos a estar hablando Sobre la educación sexual En nuestros niños Y la adolescencia ¿Es importante? ¿Es hacerlo? ¿O no es importante? ¿O cómo debemos De abordar estos temas sexuales? Vamos a tener Interesantes opiniones Acerca de este tema Así que lo invitamos A que usted también Sea parte Durante esta mañana De hoy en El Salvador Que esté pendiente Porque la entrevista Va a estar chiva Porque La Lica Morena Es una red profesional Y aparte de eso Adivina qué Enrovina Te traje de tu época Hoy mujeres Amanda Miguel Ana Gabriel ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Ah, bueno Es una generación antes Fíjate Sí los conozco bastante bien Amanda Miguel ¿Cómo se llama? Vicky Carr Esas gritonas que estuvieron allá Esas gritonas que estuvieron allá Esas gritonas que estuvieron allá Ah, ese es el video Que tengo de sorpresa Ya te voy a decir Que yo sé que te Que sé que Una rubia Y una de pelo negro Algo así Y yo Estaba lejos Estaba lejos Estaba lleno Por ahí Se agarraron del pelo Les traigo también Una nota súper interesante Acerca del estrés Y algunas emociones negativas Que estamos Que se estaban causando ahorita En los niños Al estar en el encierro Así que para que ustedes Lo puedan disfrutar más adelante Y yo Y yo les traigo ahorita Un videíto Para que ustedes lo vean Fíjense que a mal tiempo Buena cara, ¿verdad? Lo vamos a ver a continuación Este animado Que a mí me sorprende Le dicen foto Posa Con la chera Que está ahí Hola La chera saca la lengua Y adivinen qué hace Saca la lengua también Entonces Es tan chistoso Así que Vamos a verlo ahorita Porque es un momento Así que bueno Ese era el videíto Que yo le quería mostrar ahorita Me encantó Me encantó Qué buena manera De comenzar este miércoles Así que Pongámosle las pilas Comencemos con todo Con todo Con todo Con todo En este miércoles Vamos a iniciar De esta manera Aquí en Orel Salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con todo tiempo Con Orel Salvador Salvador Va con todo Con la gente Alegría Visas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Bailar Con tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos Disfrutaremos Continuamos con Orel Salvador Y bueno ¿Qué les parece? Si hoy vamos a hablar De un tema Sumamente importante Es nuestro tema principal Y estamos con una buena amiga Ustedes ya la conocen ¿Cuánto nos suma ella En nuestros días? Que definitivamente Aprendemos muchísimo Ustedes Como padres de familia Y también hermanos Tíos Tías Abuelitas Cualquier persona Que tenga un niño O una niña Un adolescente En casa Es de suma interés Que ponga atención Estaremos hablando Sobre la educación sexual En los niños Y en los adolescentes Junto a la licenciada Isabel Camarena Hola Isa Buenos días ¿Cómo estás? Hola Gigi Encantada de estar con ustedes ¿Qué tal? ¿Tú cómo estás? Pues amaneciendo Amaneciendo Ya medio me bañé Te digo que medio Porque con hijos tan chiquititos No sé si se puede bañar uno muy bien Pero sí te puedo decir Que estoy feliz De que hayas hundido ya un poquito Los rayitos del sol Para todas estas personas Que están en momentos difíciles Pero estoy segura Que estas temáticas También son de mucho interés A pesar de la pandemia A pesar de las lluvias De mucho interés Para muchas personas Que están viviendo Otro tipo de tormentas De otro tipo de dificultades Y este tema Es tan interesante Que realmente No sabemos Ni por dónde comenzar A hablar sobre la educación sexual Con nuestros hijos Hablemos acerca de esto Sí Gigi Y es tan importante Este tema Porque si no En un futuro Se puede convertir En tormenta O en crisis Entonces por eso Es tan necesario Que eduquemos sexualmente A nuestros hijos Desde pequeñitos ¿Sabes desde cuándo Gigi? Desde cuándo Desde cuándo se tiene que educar Desde que nacen No Ajá Porque a ver Cuando tú ya tienes Así es Cuando tú ya tienes En tus brazos A tu bebé Y vas a bañarlo O le vas a cambiar El pamper Tú le vas a decir Voy a lavar tu pie Voy a lavar tu pierna Tu brazo Tu oído Tu cabecita Tu pene Tus testículos Tus glúteos Tus glúteos Tu ano Tu vagina Así Entonces desde que está chiquitito Desde recién nacido El bebé empieza a recibir El nombre adecuado De cada parte de su cuerpo Se va familiarizando Con el nombre Entonces a él No le va a causar tabú Ni pena Y tampoco va a responder A los nombres raros Que muchas veces Los adultos le ponen Pajarito Sí Pajarito Y que conchita Y que no sé Tantos nombres tan extraños ¿Verdad? Sí A ver Si la cabeza se llama cabeza El pene se llama pene Y la vagina se llama vagina O vulva Como también Los glúteos Las pompas El ano Entonces desde que el niño Está chiquitito Tú le empiezas a decir Que vas a limpiar O que vas a saciar O que le vas a poner cremita Y también le empiezas A transmitir Que las partes genitales Vagina Pene Testiculo Ano Glúteo Nadie las puede tocar Solo mamá Papá La abuelita O la persona Que lo cuida Entonces tú ya lo estás Educando sexualmente Fíjate que importante Increíble Y es que cuando estamos Hablando Desde que es muy pequeño Uno de papá O sea por lo mismo Del amor De eso que dicen No si son unos bebés No entienden No saben Se nos complica muchísimo ¿Cómo hacemos? ¿Cómo entablamos? Bueno desde el primer Creo que momento Que ellos empiezan a experimentar Con su cuerpo Y se empiezan a tocar Y dicen Hay algo que aquí me gusta ¿Verdad? Tocar ¿Cómo lo hago? Yo por ejemplo Veo a mi hijo De tres años Casi tres años Y yo digo O sea ya Ya se emociona O sea ¿Cómo yo hablo con él Acerca de esto? Claro O sea Se emociona Cuando toca Sus genitales A eso te refieres Claro Ok ¿Por qué? Porque a ver Los chiquitos Sienten placer Al tocar su genital Como también Sienten placer Cuando mami o papi Le está haciendo cosquillitas En la espalda Pero ojo No es un placer sexual Como la connotación Que le puede dar El adolescente O el adulto Sino que él siente Placentero Al tocar Cualquier parte De su cuerpo Entonces ¿Cómo educar A un niño A un niño pequeño? O sea El niño va a empezar A explorar su cuerpo Y inclusive Hay chicos Que se meten Bolitas Ajá En las orejas En los orificios En las sales Entonces tú le tienes Que ir diciendo No hijo Eso no lo puedes hacer Porque te puedes lastimar Y si se te va esa bolita Te puedes quedar sordo O si se te va con la nariz No vas a poder respirar Y te vas a asfixiar Entonces igual Cuando está tocando Su pene O su vagina Hijo Te puedes lastimar Tendrá cuidado Pero jamás le vas a decir Malo Sucio Eso no Se lo debe de decir Porque si usted le dice Que es malo O es sucio Él va a crecer Con esa creencia Solo le vas a decir Que es una Que sus genitales Es una parte íntima Ajá No le puedes decir Que son malos y sucios Sus genitales Son sus partes íntimas Que solo Él Él las puede tocar O alguien Que le puede ayudar A limpiar Ajá Y que son partes Muy delicadas Por eso no podemos Tocarlas con las manos sucias Entonces tú ya Lo vas encando Y el niño Va integrando Que es parte de su cuerpo Pero que es una parte Privada ¿Verdad? Ajá Y hasta le explican Y es una parte privada Por eso cuando vamos A la piscina O al mar Nos ponemos Una calzoneta Los niños se ponen Una calzoneta Para cubrir Su parte privada Y las niñas Que se ponen Tú le preguntas Al niño Y te aseguro Que Isaac Ya te dice Bikini O traje de baño Ajá Porque las mujeres También nos cubrimos Los pechos Porque forman Parte De nuestras Partes privadas Ajá Y es Y es Y es Interesante Como ver Ver el Obviamente uno De padre de familia No le pone Morbo A estas situaciones Cuando entendemos Un poco Acerca de la sexualidad Y te digo Entendemos un poco Porque obviamente Ningún padre Viene con un manual De cómo le va a enseñar A su hijo Y pueden hacer Ciertas cosas Que tal vez Uno decía Antes de tener Ay no yo le voy a hablar De esta manera A Clara A Clara A mi hijo Pero la hora De las horas Ya es completamente Diferente Tal vez No encuentra La manera De cómo hacerlo Entonces Van creciendo Y pasan De etapas Como de 2 3 4 5 Y se viene Una etapa Diferente 6 7 8 Donde ya las niñas Ya saben Que es un beso Ya saben Que O sea Realmente la sexualidad Desde eso inicia Verdad De tener sentimientos Hacia niñas A decir Uy no Un beso Guácala Las niñas Guácala ¿Verdad? Hablemos acerca De esta etapa Que es completamente Diferente Si Ya cuando empiezan A los 8 9 años O la preadolescencia Que ya me está Trayendo el sexo Opuesto Y por la misma pena Ay no Guácala ¿Y qué es eso? Pero ya como que Echan la miradita Y el ojito Por allá Ok Entonces Si tú estableces Desde chiquitos Este lenguaje Adecuado Sobre la sexualidad Sexualidad Es lo que te hace Ser hombre O lo que te hace Ser mujer Y lo que te hace Ser especialmente Gigi Especialmente Isabel O sea La forma de ser De cada persona Desde su género Entonces Si tú estableces Esta confianza Entonces El niño O la niña Va a venir Y te va a preguntar O te va a decir Cosas Ay mami ¿Por qué le das ese beso A papá? ¿Y qué no te da asco? Entonces Empiezas a hablar Sobre los besos ¿Verdad? Los besos De las parejas Cuando se aman Entonces se dan Besos en la boca Pero obviamente Que un niño Con otro Con una niña Pues no se dan Un beso en la boca Porque no son pareja Entonces Entonces empiezas A inculcar Valores Principios Esto es muy importante Entonces Cuando van creciendo más Ajá Entonces ya te empiezan A hablar sobre La menstruación Y como Y como papá Como mamá Vas fortaleciendo Estas áreas Del desarrollo Menstruación Erecciones Ejaculación Noviazgo Porque ya hay Confianza Muchas veces Los papás Nos asignan De responsables A las mujeres ¿Verdad? A las mamás Tú ve y habla Con el niño O con la niña No, 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 no Aquí los dos Papá y mamá Es responsabilidad De ambos Educarse actualmente A su hijo A su hija Cada quien Desde su punto de vista Y de su vivencia Obviamente Compartiendo los mismos valores Cada familia Tiene sus propios valores Y principios ¿Qué yuca? ¿Qué yuca? Porque es que cuesta Y obviamente Vivimos en una cultura Más conservadora O bueno Muchos le podrían decir Ah, es que es una cultura Muy hipócrita De que se habla Pero realmente Como tú lo decías Cada familia Sabe cómo lleva Ciertas temáticas Pero tampoco es También es importante Perdón También es importante No tocarla O sea Al no decirla Al no hablarla Estás creando Ese vacío en tu hijo Donde lo va a ir a aprender A la escuela Con otros niños Que tal vez Lo van a informar De una manera errónea Esto Y me llamaba La atención también Porque ya Una etapa De la adolescencia La preadolescencia En este caso Que es de los 10 años Creo de 10 a 13 Y ya la adolescencia De 14 a 18 O sea Realmente Estamos tan expuestos Como padres de familia Así como uno Estuvo expuesto A tanta mala información Como a un click Entrando a internet O viendo videos O sea Hoy ves pornografía Por ejemplo En Instagram O sea Mujeres en bikini Desnudas Hombres también Donde están Haciendo ejercicio Pero realmente Están desnudos O sea Solo una pequeña tela O sea Realmente Te das cuenta Que si nosotros No informamos Y no hablamos De estos temas Con nuestros hijos Realmente pueden llegar A tener Desinformación Desinformarse O sea Pueden llegar A desinformarse Completamente De la realidad ¿Cómo podemos Dar el primer paso Hablándolo con nuestra pareja De que ya es momento De tocar estos temas Con nuestro hijo O con nuestra hija? Y desde Sí Y desde pequeños Hay que estar hablando ¿Verdad? De pequeños Les enseñas A identificar Cómo se llama Cada parte de su cuerpo Que su cuerpo Solo les pertenece A ellos Partes íntimas Conforme van creciendo Entonces ya vas a hablar Sobre El desarrollo No te vas a esperar A los 10 o 11 años Para hablarles De menstruación Y tanto el niño Como la niña Tienen que tener El mismo conocimiento Entonces Es importante Que papá y mamá Estén juntos O estén separados Tengan la comunicación Y establezcan El cómo vamos a educar Sexualmente A nuestros hijos Cuando llegue La etapa Del desarrollo A ver Porque hay un cambio físico Hay cambio emocional Hay cambio En todo sentido Entonces Como papá Como mamá Cómo vamos a educarlos Qué formación Le vamos a dar Y saben que Ahorita estamos En la época De que todo es fácil Entonces Usted va a buscar En YouTube Videos Para educar Sexualmente A mi hijo De 10 años O de 8 años O de 5 O de 3 Y ahí hay un montón De información Que usted Junto con su pareja Va a elegir Esos videos Los va a ver Los va a analizar Solo los papás Y ya después De que identificaron Qué video Le van a poner al niño Con ustedes presente Mira hijo Vamos a establecer Un tiempo Para hablar Sobre sexualidad Entonces Usted le pone Ese videito Y después Lo comparten Lo platican El niño Hace preguntas Conforme va avanzando El niño En edad Y usted No le ha hablado Sobre educación sexual Obviamente Que el niño Se siente avergonzado No quiere Dice Ay no papá Ay no mamá Esos temas No quiero hablar No quiero hablarlo Contigo Cuando no ha sido Educada Ajá Isa Y bueno Me gustaría preguntarte Algunas cositas Que bueno Ya se nos está acabando El tiempo Pero esto es Para la conclusión ¿Qué cosas no tenemos Que hacer con nuestros hijos Que nos eviten Hablar sobre esto Y también Mañas O malos hábitos Que agarramos Mañas a los salvadoreños ¿Verdad? Pero son como Esos hábitos Que hemos agarrado Por ejemplo Yo no sé Yo no sé Yo llego a un momento Donde yo ya no No me sentía cómoda Con que mi hijo chiquito Se bañara conmigo Por ejemplo Ajá Donde O sea Como que hay algún corazón Que me dijo Ya no O sea Ya se está dando cuenta Es como un instinto De mamá Siento yo Y de igual manera Darle besos en la boca Lo hacía más pequeñito Y era como que Porque sos bien mío ¿Verdad? Pero Yo me recuerdo Que a mi mami A mí Hasta los 11 años Me daba besos en la boca Y era como que Mi mami la amo Pero yo con Isaac Siento eso también De como Ese instinto De no hacerlo Con él Porque Es muy para el papá O sea Que él sepa que es Para su papá ¿Verdad? Claro Entonces Esa soy yo ¿Verdad? Y eso es como Lo que yo estoy sintiendo ¿Estará bien Ese tipo de situaciones Que muchos papás Se bañan con sus hijas Y con sus hijos ¿Cómo es la onda En ese sentido? Ahí sabe Aquí también hay dos formas No puede guiar Claro Claro que sí Aquí también hay dos formas De percibir las cosas Yo como psicóloga Y como mamá Ya de adultos Yo les sugiero A los padres De familia Claro que sí Te puedes bañar Con tus hijos Con tus hijas Hasta que tú Te sientas cómodo Y también Que tu hijo Se sienta cómodo Porque ¿Cómo va a explorar El cuerpo Un varoncito Entonces no lo haga? Hay otros papás Mamás que dicen Sí Yo me he bañado Con mi hijo Hasta los 6-7 años Ok Eso fue lo que A usted le funcionó Pero después De los 7-8 años Ya no Porque ya inicia Ya están empezando Su cuerpo Ya se está preparando Para la preadolescencia Para la pubertad La pubertad Inicia entre 9-10 años Dependiendo de cada niño Entonces ya se están preparando Y ya no es conveniente Que vean a papá O mamá desnudo Tampoco es conveniente Jamás de lo jamás Es poner al niño A dormir en su cama Esté usted en pareja O esté usted solo El niño tiene que dormir En su propia habitación Y en su cuna Le está costando eso a mí Soy mamá con lecho todavía Isa Pero yo creo que ya es momento Pero bueno Y es que son tantas cosas Y es que podríamos pasar horas Hablando sobre esto Porque me encanta Tu punto de vista Porque quieras o no Uno de mamá Lo hace como que Ay mi hijo ya está lloviendo Y él está solo en el cuarto Y realmente ellos Que casi que Ellos tranquilos El mío me dice casi que Adiós Cerrame la puerta Por favor Y me apaga la luz O sea Y tiene 3 años Entonces es como que Uno se inventa cosas Y lo ves desde una perspectiva De esa Ay de esa Agual ¿Cómo se dice? Acá Alcahueteando Entonces Pero es más para uno Y los niños están re bien Y todo tranquilo Entonces Hay muchas cosas que hablar Pero yo sé que también Tú sos experta En muchísimas temáticas Y hay una invitación Antes que nos despidamos ¿Qué quieres hacer? Gracias Gigi Este viernes iniciamos La terapia de grupo Para desarrollar Inteligencia emocional Precisamente para los niños Y adolescentes Si estás interesado Escríbeme a las redes sociales Camarena Psicología O a Whatsapp 7746-01-88 Para darte todos los detalles Está dirigido para tus hijos Desde chiquitos Tienen que empezar a manejar La frustración El saber esperar Y acuérdate que ellos Van a seguir confinados Papás se van a ir a trabajar Pero los niños Van a seguir en casita Entonces es importante Que estimulemos La inteligencia emocional Para que aprendan A autorregularse Me encanta Por favor Que no se terminen Estos cursos De verdad Que aprendemos muchísimo Isa Y de verdad Te agradezco tu tiempo Siempre es un Es como agua Agua fresquita Para nosotros Cada vez que hablamos contigo Aprendemos muchísimo Y si usted necesita Mayor información Están apareciendo Los teléfonos en pantalla Y también las redes sociales De Isa Para que se contacten Recuerden Pida ayuda Mamá Papá Pidan ayuda No están solos Creo que el peor error De uno de papá Es creer que uno puede Solo Y no es así Así que Hoy tenemos A la experta con nosotros Y si usted quiere ver Nuevamente esta entrevista Lo puede hacer a través De nuestra fanpage En Facebook Como Ole El Salvador Búsquenos Como figura pública Y encontrará esta Y todas las entrevistas Junto a Isa Y todo su contenido También a través De sus redes sociales Isa Hasta nos acabó el tiempo Y hasta nos pasamos de tiempo Pero Yo lo sé Continuamos con mucho más De Ole El Salvador Y más información Gracias Gigi Un abrazo Un abrazo De amor se inundará Tu día Y tu corazón Compartir Siempre nuestra amistad Contraguémonos de felicidad Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Ole El Salvador Siempre contigo está Y en todo tiempo Con Ole El Salvador Hola Es alegría Brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Bailar Y tu revista Cada día El mejor entretenimiento Siempre juntos Disfrutaremos De amor Se inundará Tu día Y tu corazón Compartir Siempre nuestra amistad Contraguémonos de felicidad Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Ole El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal Y en todo tiempo Con Ole El Salvador Continuamos con Ole El Salvador Y traemos buenas noticias Levante la mano Por favor Los amantes de la leche Pero de la buena leche Levante la mano Hasta arriba Hasta arriba Así me gusta Ahí en casita también La levantaron Y miren Ya comenzamos Con esta nueva sección Y hay muchas personas Que van a poder ganar Muchos premios Gracias a Leche Australian Y es que Australian Está de fiesta Porque junio Es el mes de la leche Y para celebrar Estará regalando Canastas llenas De productos Australian Para participar Y ganar Solo debes estar pendiente De la sección De la sección de Leche Australian En el Facebook De Ole El Salvador Todos los lunes Miércoles y viernes Entre el 8 Y el 26 de junio Es decir Ya comenzamos Miren las recetas Que estaremos preparando Y mándanos un comentario Y automáticamente Participa En el sorteo De una canasta diaria Para que disfrutes De todos los productos Australian Que sabe De postres ¿A quién se le antoja Una minuta de fresa Con fruta picada? Yo sé que a ustedes Le gustó A mí Sí, a mí Pero Me encanta Pero no con un chorrito Oíte bien esto No con un chorrito Si no Si no Con mucha leche condensada Mucha No poquita Desde 1988 Amando la leche De verdad que Es que soy adicta Como decía Henry Urbina Y la leche condensada Ni te cuento Pero ¿Sabes qué? También leche evaporada Australian Que sabe de sabores De verdad Para deliciosas salsas Para las pastas Para muchas Para muchas recetas Que vamos a tener aquí En El Salvador también Mucho más cremosas Esas salsitas Que les queden deliciosas Porque Australian Cada día Más grande Imagínense Mucho 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 Yo les voy a enseñar Muchas recetas Yo les voy a enseñar A hacer una receta Con leche evaporada Para hacer un sorbete Es sumamente fácil Solamente necesitas Ah, te la estás picando Pues yo también No No, de verdad Aquí les doy una idea Solamente necesitan leche Si la fruta Por ejemplo Si quieren un helado de fresas Tienen que ser la fruta de fresas Si no Puede ser de melocotón O de otro Yo quiero ver hechos Otro que quieras No sé De hechos quiero ver Lo querés de fresas Mira Ana No te entendí ¿Vas a hacer sorbete O vas a comprar sorbete Y le vas a poner fruta? Me perdí No, no Yo, o sea Solo dándoles como una idea Que con la leche evaporada Ya que Orgina mencionaba La leche evaporada Australian Podíamos hacer como una receta De un sorbete Entonces Dependiendo del sabor Que te guste Entonces si es de fresa Compras fresa Si te gusta el melocotón Compras melocotón Y obviamente Tenés que tener El ingrediente secreto Que es la leche evaporada Y con eso La leche evaporada Y azúcar Y la fruta Que a tu preferencia Con eso puedes hacer un sorbete Si quieren les enseño Más adelante Cómo se hace uno De hecho Voy a la cocina de hoy De verdad Pero es bien fácil Pero ¿saben qué? Lo vamos a dejar Pero más adelante Yo le voy a enseñar Cómo vamos a hacer sorbete Te prometo que Con esos tres ingredientes Hacer sorbete Y una licuadora Es lo único que necesitas De verdad Eso es lo único que necesitas Para hacerlo En serio Pero ¿saben qué? Yo hoy me voy a sorprender Hoy les traigo Una cápsula Que les va a encantar Les va a encantar De verdad Que les traigo una cápsula Gracias a Australia En que les va a encantar Y aunque usted no lo crea Me metí Me metí A la cocina De El Salvador Y les hice una receta Deliciosa Así que no se la pueden perder De verdad Bueno Vamos a estar pendiente Porque me dio envidia Que Henry Que Henry quiere quedar bien Con que él sabe cocinar Y que yo soy la bobia Cocinando Pues no Pues ¿saben qué? Uno Equivocando se aprende Y es la segunda vez Que hago Que hago las recetas De que estamos mostrando Y la segunda Me queda deliciosa Y ya me imagino La tercera La cuarta La quinta La sexta Uno se va perfeccionando En el camino Y eso me lleva Exacto Y ¿saben qué? Otra cosa Además de aprender a cocinar Y poder compartir secretos Pueden participar Y se pueden ganar Y se pueden ganar Muchos premios Gracias a Leche Australian Y ya Ya vieron la dinámica Ya comenzamos El lunes Ya comenzamos con la dinámica Y hay muchas personas Que han estado participando A través de Facebook Esta dinámica Es únicamente En el Facebook De Hola El Salvador Tiene que buscar La transmisión Que se hace en vivo Todos los lunes Los miércoles Y los viernes Y ahí dejarnos Ese comentario Todos los comentarios Participan Ahí está Para que usted se lleve A una de esas canastas Pero bueno chicos Bueno chicos Mira yo creo que vos y yo Estamos como conectadas Es que ¿por qué te pusiste blanco Ahora? Explícame Yo creo que Yo creo que eso es Eso es Me encanta Es que nos ¿Saben por qué? Es que los miércoles De cocina ¿Saben por qué andan de blanco? ¿Por qué? Porque les gusta la leche Claro Ah obvio Desde 1988 1988 1988 Fanática Casi 32 años Así que bueno Yo no camisa blanca también Vamos a una pausa ¿Ve? ¿De verdad? Pues sí ¿Ve? ¿Ve? ¿Modelanos pues? Ve, ve, ve ¿Ve? ¡Chera! Es que se veía Como medio amaría Por eso no lo habíamos visto No lo habíamos contado Es la luz No vaya a creer Que es tan mal lavada Es la luz Ah, es la luz Vamos a una pausa Y regresamos con más Dora El Salvador Que tenemos muchas cosas A contar Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Hola El Salvador Palco Camino Con Hola El Alegría Plisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar, bailar con tu revista cada día El mejor entretenimiento siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día y tu corazón Partir siempre en nuestra amistad Contraquemos de felicidad Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con el Salvador Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con el Salvador Contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con el Salvador Hola, esa alegría brinda Siempre estamos cerca de ti para darte lo mejor Cantar, bailar con tu revista cada día El mejor entretenimiento siempre juntos disfrutaremos De amor se inundará tu día y tu corazón Solo compartir siempre en nuestra amistad Contraquemos de felicidad Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con el Salvador Siempre contigo está nuestra señal Y en todo tiempo con el Salvador Y seguimos con más de hora en el Salvador Y con buenas noticias Porque chicos, ya estamos listos para elegir al ganador Y a través de la comida de estas canastas De estos productos Quien va a poder disfrutar de todos estos deliciosos productos Gracias a la familia de Australia Y se va a llevar todo esto Y va a empezar a hacer las recetas Las que él quiera Con todos estos productos A ver, ¿Quién te estuvo cocinando el día lunes? ¿Cómo te sentiste? Bueno, mira, súper bien Súper bien Porque ya estamos ahí haciendo algunas cosas Estamos inventando en la cocina Pero estamos compartiendo muy buenas recetas Con todas las personas Y mira, hay muchas personas que ya se inscribieron En esta sección de Australian Y nos han dejado su comentario Así que muchas felicidades para todos los que ya están participando Buena suerte Porque ya vamos a sacar a las personas Que se van a ganar Estas bonitas canastas Gracias a la leche de Australian Que miren, trae mucho producto Como pueden ver Miren, trae leche entera Trae milk Trae economil Y aquí está Ya se lo voy a enseñar después Trae una mochila Australian también Imagínense todo lo que se van a ganar Así es Bueno, te les quiero contar que Isaac Quería robarme Ya la mochila quería abrir Y le dijo no Esto es de alguien de la familia de Abre El Salvador Uno de ustedes Que recuerden que en las recetas Van a poder estar participando Estoy emocionada porque este día ¿Vienen quién cocina, chicos? ¿Quién los va a sorprender? Tú Tú vas a cocinar hoy Yo Así que prepárense Y bueno, como decía Henry Estas ganastas Wow Mira, leche condensada también Leche vapotisada Bueno, leche entera Que bueno, en lo personal Es la que yo tengo en casa Aunque también tengo Es milk también Y es que Miren Hay tantas Economilk Bueno, la verdad que No solamente eso Quisiera enseñarles Es que tengo hasta platos de Australia Pero no me lo quiero explicar Yo no les voy a dar más Yo sé La vez pasada Estuvimos viendo ahí Que estabas tomando Leche australia en el vasito ¿Te acordás? Que estábamos transmitiendo En uno de los programas anteriores Pero La invitación Es para que usted Con los días de lo que viene En la cocina Empiece a comentar En ese envijo Y comente Que si quiere llevar la canasta Porque El viernes Vamos a estar anunciando A los otros ganadores Hoy Ha sido el turno de género Hoy lo vamos a elegir A través de una aplicación Con total transparencia A todos los que comentaron En el envijo De gente Que ahí estuvo en la cocina Así que Kendrick Te lo dejo a ti Para que nos sigas Quiero ser el ganador Sí Quiero ser el ganador Exacto Comenzamos con la dinámica Como ya lo dijo Ana Y lo hemos estado repitiendo Esos días Todos los comentarios Van a participar En este momento Es decir Todos los que fueron A la transmisión en vivo Que hicimos el día lunes Que nos dejaron Ahí el comentario En este momento Se agarran Se agarran todos Y se meten En una aplicación Esta aplicación Es como una tómbola virtual Y comienza a darle vueltas Así que Producción Ya estamos preparados Comenzamos a agarrar Cada uno de los nombres Muchos Muchos nombres Que han participado Y aquí lo tenemos En esta sección De Leche Australian Así que Buena suerte A todas las personas Que se inscribieron Que nos dejaron El comentario De la zona occidental De la zona paracentral La zona oriental Por supuesto Y la zona central Que están participando Así que Buena suerte Solo antes de sacar El ganador Les vamos a decir algo Ya se viene La sección De cocina De Leche Australian En la donde Gigi va a estar Participando Va a estar cocinando Y ahí van a volver A participar Es decir Si usted participó En esto No vamos a sacar Un ganador Pueden volver a participar Y después El otro día Va a volver a participar Y así pendientes Así que Mi estimada Gigi Vos das La señal Cuando digas Ya Esa tómbola Comienza a girar Comienza a girar Y cuando volvas A decir Ya otra vez Ahí se detiene Y vamos a sacar Al ganador Ok Vamos a comenzar 3, 2, 1 Ya Gira la tómbola Gira Ahí están Miren Todos están participando Todos los que se inscribieron Ahí vemos los nombres Que pasan Que giran Y todos Así que buena suerte A cada uno de ustedes Vamos a ver Ya ¡Ay! ¡Alto! Damas y caballeros La aplicación Esta tómbola virtual Nos dice Que de todos Los comentarios Quien ha ganado Es Omar Villalta ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Felicidades Omar! ¡Dale Omar! ¡Dale Omar! ¡Dale Omar! ¡Dale a la leche australiana Omar! No te vas a quedar con nada ¡Mira! ¡Felicidades Omar! Todo lo que te ha ganado Omar ¡Muchas felicidades! Omar Producción se va a comunicar contigo Te va a mandar un mensaje Para saber cómo hacemos la entrega de esta canasta Así que estate pendiente de tu Facebook Que es a donde nos escribiste Producción De ahí de la página de Oli Salvador Te van a escribir Y te van a decir Cómo vamos a hacer para la entrega Así que muchas felicidades Imagínate todo lo que te llevas Hombre Muchos productos de leche australiana Tenés aquí Muchos productos Muchos productos Así es Toda la familia de australiana Es miente También Bueno Realmente Yo estoy feliz Porque te viene esta canastita Que te va a ser súper útil Bueno Yo en lo personal Soy como un poquito adicta A todas estas cosas Y así que bueno Para poder ordenar la cocina Para poder poner en orden La leche australiana También tenemos Economía dentro de la cesta Tenemos leche entera Tenemos la mochila La leche condensada Hay tantas cosas Que van a poder recortar Gracias por supuesto A leche australiana Así que felicidades Omar Y bueno Con esta buena noticia ¿Qué les parece chicas? Solo te quiero decir algo Solo te quiero decir algo Y sabes que Hace algunos días Ya que vos mencionaste Lo de los platos Y de los Del vaso también Hace algunos días Estaba pelando un mango Y tenía un plato Fíjate No me había dado cuenta Entonces le tomé un videíto Y lo puse ahí Y me comenzaron A comentar las personas Por ahí Ya veo que tenés El plato del Salvador Y lo que tenía ahí Y era el plato Que tiene las manchas De vaca Ah Australia Yo también tengo ese Tengo todos Y bueno Y bueno La invitación es para que Esté pendiente Del envío de Georgina Porque ya va a estar En la cocina De Ola El Salvador Y para que siga participando Y sea usted Uno de nuestros cantadores Y así con esta buena noticia Del ganador De leche australiana De esta canasta Hermosa Que va a poder cocinar Darse el gusto Y probar todos los productos ¿Qué les parece? Si continuamos Con más de Ola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Ola El Salvador 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 Ola Es alegría Brisas y emoción Siempre estamos cerca de ti Para darte lo mejor Cantar Bailar Con tu revista Cada día El mejor Entretenimiento Siempre juntos Disfrutaremos De amor Se inundará Tu día Y tu corazón Compartir Siempre nuestra amistad Contraguémonos De felicidad Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Ola El Salvador Siempre contigo está Nuestra señal En todo tiempo Con Ola El Salvador Es alamos Ola El Salvador Nuestra señal En todo tiempo Con Ola El Salvador Y seguimos con más de Hola El Salvador y Henry, yo no sé, Georgina dijo, no, yo voy a estar en la cocina, que esto y lo otro, que no sé qué, que no sé cuánto, que ella no se quería quedar atrás, porque vos nos sorprendiste también. Pero ahora ella también nos quiere sorprender. Yo no sé si es cierto, Henry, ¿vos crees que sí? Yo creo que sí, y para eso ya está preparada, ya está en la cocina, y no sé qué nos va a hacer, pero por ahí nos dijo que esto lo podríamos aprender para hacerlo, para el almuerzo o para la cena, que es bastante fácil, pero eso sí. Vamos a ocupar los productos de Leche Australian, así que tienen que estar pendientes. Y por cierto, Ana, ya pueden participar, es decir, si las personas ahorita nos están viendo y todavía no están pendientes de Facebook, váyase, porque en este momento va a comenzar la transmisión para que puedan ganar gracias a Leche Australian. Chivísimo, ahí está la invitación, entonces, desde ya váyase a nuestro Facebook, porque ahí va a estar Georgina en la cocina de Ola El Salvador. Ahí nos va a sorprender con esta receta, gracias a Australian, gracias a la familia Australian que le trae también a ustedes una canasta, para que usted se lleve esa canasta con diferentes productos. Así que váyase en vivo a comentar, se ha dicho, porque con ese comentario que usted realice va a poder ganar todos esos productos. Así que, Henry, vamos, vamos con Georgina. Vamos con ella. Leche Australian, cada día más grandes. Presenta. Continuamos con El Salvador y estamos en esta cocina que ya le pertenece a Leche Australian. Y es que, miren, leche entera Australian sabe de nutrición. A un vaso de leche, agrégale una deliciosa banana, o sea, un guineo a lo buen salvadoreño, y así notas tu cuerpo y le das mucha energía a tu día. Australian, cada día más grandes. Estos pequeños snacks, esas pequeñas meriendas, súper fáciles de hacer y poder disfrutar. Y que, por cierto, ustedes tienen que estar súper pendientes de estos lives, porque de la cocina, porque ustedes se pueden llevar estas canastas chivísimas, gracias a Leche Australian, donde tienen la mochilita, que, por cierto, Isaac ya tiene la suya. Isaac ya tiene la suya. Miren, qué chiva, me encanta. La mochilita tiene también su Econo Milk, su leche condensada, su leche entera, es milk. Tiene muchísimos productos gracias a Leche Australian, pero no puede faltar dentro de la canasta nuestra deliciosa leche evaporada entera. Así que hoy vamos a realizar una deliciosa receta, espaguetis, escuche bien, con salsa de hongos. Lo tendría que haber dicho en italiano para que pegar un poquito, pero no me aprendí cómo se dice. Así que, bueno, vamos a empezar manos a la obra. ¿Y qué se necesita? Aquí les van los ingredientes. Vean a su pantalla porque vamos a disfrutar de hongos enteros. Hongos deliciosos, deli, deliciosos, fresquitos, enteritos. También vamos a disfrutar de aceite. Aceite. ¡Voilá! ¡Ay, esto me encanta! Cebolla. Una cebolla. También dientes de ajo. Dientes de ajo. Sal y pimienta al gusto. Sal y pimienta al gusto. Y, por supuesto, nuestro ingrediente secreto e ideal. La leche evaporada entera, gracias a Australian. De verdad que, miren, que por ser, ya quiero que sea ese momento donde ya, ya estoy pensando más adelante o mejor. Vamos a ver el inicio de esta receta. Y vamos a iniciar. Empezamos. Y, bueno, vamos a comenzar. ¿Y con qué? Vamos a colocar el aceite a un fuego suave, a fuego suave. Vamos a poner aceite. Vamos a subirle seis. Ya ustedes son expertos, ya vieron qué pensaban. Hoy vamos a picar la cebollita. ¿Ustedes vieron cebollitas? Yo sí vi cebollitas. En mis tiempos mozos, miren, vamos a cortar la cebolla. La puede cortar en juliana o la puede cortar picadita, como usted desee. Yo, en lo personal, yo no me complico la vida, niña, cuando estoy cocinando. La verdad que, mientras los niños están en la casa, es casi que imposible cocinar así como, así como perfecto. Pero si alguien se los está vigiando, en este caso, que sea el esposo o el esposo cocina. Y si empiezo a llorar, es por la cebolla, no es porque esté triste. No, no me hace llorar la cebolla, yo no sé por qué. No sé por qué, pero hay mucha gente que sí la hace llorar. ¿Por qué será que lloramos? No sé, pero bueno, ahí cuéntenos. Espero que esté escribiendo, porque usted se tiene que ganar, miren, esa, esa canasta. Así que ahorita tiene que estar escribiendo. Escriba, dígale a toda su prima, su tía, su hermana, su abuela, a toda la gente que tiene Facebook, que se vaya ya a la fanpage de All El Salvador. Y también se vayan a live y escriban. Ya la tenemos picadita acá. Hoy vamos a cortar la mitad del ajo, vamos a utilizar. No se vaya a confundir, lo vamos a solo agarrar solo a mitadcita. Qué rico el ajo, a mí me encanta. Yo lo voy a echar todo. Aunque aquí, mi asesor, les quiero contar que tengo un asesor dentro del canal, que me dice, así se hace y así no se hace. Así que, yo lo voy a echar todo, ojalá que no se dé cuenta, pero es que me encanta el ajo. Me fascina, ahorita le voy a estar dando una gran colecón, no, la mitad del ajo. Pero es que me llega mi ajo, hombre. Además es súper, es súper saludable. Por cierto, una vez, aquí en All El Salvador, en un reto, me pusieron a comerme ajos. Pero bueno, ahora, y embarazada, ¿qué tal eso? Súper beneficioso, vean, qué bárbaros. Ahora bien, ya lo vamos a estar regando por la vida acá. Vamos a hacer una deliciosa salsa de hongos gracias a leche Australia. Y ahora sí, se viene lo bueno, señores. La cebollita. Miren ese sonidito, ¿a quién no le gusta ese sonidito? Ahí está. Vamos a ponerlo aquí, bien picadito, se están dando cuenta. Miren qué bonito. ¡Qué bonito! Y ahora vamos a picar los hongos. Los hongos los tenemos enteros. Y los vamos, vamos a utilizar cuatro. Vamos a utilizar cuatro. Usted los puede partir. Miren, a mí me fascinan los hongos, realmente. Los champiñones. No me gusta decirle champiñones, fíjense, pero siento que se equivocan con la palabra. Me recuerdan a mi papi que me decían los champiñones. Así que bueno, ahí está. Estamos cocinando una deliciosa receta hecha por mí. Saludos a mi abuelita que no me va a estar creyendo que estoy cocinando. Sí, abuelita, estoy en la cocina. Yo te dije que en esta cuarentena lo ibas a ver y aquí está. M aquí. M aquí. Y usted no se distraiga, por favor. Usted tiene que estar comentando en la fanpage de Ole El Salvador. Y para qué? Para poderse llevar esta canasta gracias a Australia. Las recetas súper, súper fáciles, de verdad. O sea, no está inventando. De verdad que estas recetas, si yo las puedo hacer, créame que usted también las puede hacer. Le vamos a agregar más champiñones. Le vamos a agregar más champiñones. Porque también me encantan los champiñones. Y bueno, es una deliciosa salsa. Vamos a ver. Miren, siempre les digo que aquí a la gente que está atrás de cámara se le hace agua la boca con mis recetas. Cuando viene Ana Yance y Henry a cocinar, no, no, no se ponen como yo con mis recetas. Es como que guau, guau. La Gigi cocinando, ¿verdad? Increíble, espectacular. Saludos a todas esas personas que ahorita están viendo esta receta y dicen, no, yo quiero también cocinar o yo también quiero hacer esta receta. Mándenos su foto. Si usted está cocinando con nosotros y está aprendiendo o lo está haciendo con nosotros, tómese la foto. Una foto bonita. Tómese la foto. Y ahí está. Lo vamos a estar picando. Y listo. Huele delicioso. De verdad que huele delicioso. Ahí está. Ahí vamos. ¡Ay, huele delicioso! Juancito, huele delicioso, ¿vean? Claro que sí. Saludos a la Ani, a Henry, a toda la gente que nunca ha confiado en mi cocina. Y aquí estoy. Y bueno, ahí está. Ahora se viene la mejor parte de todas. Pero antes vamos a colocar sal al gusto, pimienta al gusto. Miren que aquí a veces se ve muy exagerado dentro de la cacerola o lo que sea, pero a las horas de las horas la pimienta siempre nos cae bien. Y con el ajo y la cebolla le da un sabor espectacular. A ver, chicos, ¿cómo huele? Rico. Buenísimo. ¿Tienen hambre? Ya, ya, ya. Se hambre. Ya se hambre. Así que bueno. Ahora. Se me hizo agua en la boca. Ahora sí va la leche evaporada. Entera de Australia. Miren esto. Miren esto. Nombre. Por favor. Señora. Señor. Qué delicia. Qué delicia. Esto es vida, dicen por ahí. Así que bueno. Miren ustedes. Estamos preparando una deliciosa salsa de hongos junto a leche Australian. Junto a leche Australian para que usted pueda también tener ideas importantes porque uno ya ni sabe qué comer, ¿verdad? En la cuarentena. Y esto es súper fácil, súper económico, súper rápido. Y lo más importante, recuerde que leche entera Australian sabe de nutrición. A un vaso de leche usted le puede agregar una bananita, miren, así. Rapidísimo nutre su cuerpo y le da mucha energía a su día. Australian cada día más grande. Porque miren, realmente súper fácil. Le da esa merienda de la banana. A mí me encanta en lo personal porque a veces uno anda con una gran hambre y dice, ay, es que tengo que comerme. No, 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 señora. Como le explico, estas meriendas que también les estamos dando en intermedio de la receta les van a ayudar muchísimo para usted y para sus hijos. Recuerden que nosotros como mamá le damos lo mejor a nuestros hijos. Y leche Australian es lo mejor. Así que bueno, ahí está para que usted también esté disfrutando. Y mientras estamos viendo un poquito, un poquito, lo vamos a subir. Ahí está, seis. Y para que se reduzca, lo estamos meneando, meneando, meneando al compás de la música. Y por supuesto recordarles que usted tiene que estar comentando a través de la fanpage de Hola El Salvador en la receta. Y bueno, mientras está cocinándose, ¿qué le parece si sacamos algo que, miren, desde temprano me levanté? Sí, créame, por favor. Me levanté tempranísimo para cocinar. No, no, señora, no me mire así. Y lo cociné desde muy tempranito para todas ustedes. Y aquí están los espaguetis. Miren qué maravilloso, de verdad. Únicamente con la leche evaporada y listo. Y es más, se la voy a poner aquí porque también dentro de las canastas que usted se va a poder llevar podrá también ser parte de disfrutar de esta delicia. Ahora bien, está aquí. Ahora sí la vamos a colocar, la vamos a colocar dentro de los espaguetis. Mire esto, por favor. Solo leche evaporada de Australia le va a poder dar un sabor delicioso, de verdad, a sus comidas. Miren, cebolla, ajito, pimienta, sal, hongos y el ingrediente secreto, que ya no es tan secreto. Ya me, ya me, ya se dieron cuenta cuál es mi secreto. Por supuesto, leche evaporada de Australia. Ustedes se han preguntado, ¿y cómo se utiliza la leche evaporada? Bueno, esta es una deliciosa receta, súper fácil y práctica para poder hacerla. Ahí está. Miren. Me las quería llevar de piquetera, vea. Por llevármelas de piquetera. Pero miren, así va a quedar. ¡Ya está listo! ¿Quién tiene hambre? ¡No! ¿Y de dónde salió tanto, tanto hombre, niña? Así que, bueno. ¿Tienen hambre? ¡Sí! Me encanta. ¿Tienen más que hambre? ¡Sí! Y les hice espaguetis con salsa de hongos deliciosa para que usted pueda disfrutar junto a toda la familia. Así como yo, así como yo, que voy a disfrutar junto a mi familia de Hola El Salvador. Así que, ay, recuerdo que tiene que comentar abajito, abajito de esta receta. Yo quiero una canasta, Gigi, por favor. Yo quiero, yo quiero, yo quiero smil, yo quiero leche evaporada, yo quiero leche condensada australia, yo quiero leche entera, yo quiero toda la canasta, yo quiero también la mochila. Bueno, usted comente y dígale a toda la familia que comente dentro de este live, dentro de este en vivo, para que usted también pueda ser parte de los ganadores. Y, por supuesto, disfrutar de estas recetas que son buenas, bonitas, baratas y súper fáciles de hacer, de verdad. Así que, bueno, a comer, se ha dicho. ¿Tienen hambre, chicos? ¡Bien! ¡Perfecto! Nosotros continuamos con más de Hola El Salvador y con esta deliciosa receta, gracias a Leche Australias. Leche Australias, cada día más grandes. ¡Presento! De amor se inundará tu día y tu corazón. No partir siempre en nuestra amistad, contraguémonos de felicidad. Siempre contigo está nuestra señal, en todo tiempo con Hola El Salvador. Siempre contigo está nuestra señal, en todo tiempo con Hola El Salvador. Nos acabó el programa Bye, Chao, Chayito, Bye, Arrivederci. Sigo, continúo, continúo con todos los saludos, todos los idiomas, todas las despedidas. Ya nos vamos, feliz provecho, coma rico. Nos vamos a despedir con un buen video positivo y también con los saludos de gente. Así que, chicos, despídense. Exacto, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos siempre, por estar todos los días pendientes de nosotros. Y miren, ya está haciendo un poquito el bendito gallo que sigue cantando, hombre, miren, ya se había calmado. Yo pensé que ya se lo habían almorzado todavía. ¿Algo te está queriendo decir? ¿Cómo? ¿Algo te está queriendo decir? Sí, yo creo que sí. Hoy dice, compré el regalo a la Gigi de cumpleaños, ya compré 32 años y esos años nunca se vuelven a cumplir. En realidad, lo que está diciendo en este momento es, sopa, sopa, haceme sopa. Mira, 13 días. Ya casi, Gigi, vamos a estar ahí pendiendo. Sopa de gallina. No, es sopa de gallo, sopa de gallo, un gallo en chicha, vamos a estar por ahí. Ay, pobre cipa de gallina, India. De verdad, sabemos que en sus casas también les ha pasado cosas similares. De vez en cuando estamos hablando, ladra el perrito de Ana o sale Isaac allá en la casa de Gigi. Aquí el bendito gallo, perico, de todo el mundo, por todos lados. Y así nos ha pasado a todos los que hemos estado trabajando desde casa. Hemos tenido que lidiar con cada una de estas cosas. Pero aquí estamos, mire, siempre trabajando con mucha felicidad. Y lo mejor de todo es que gracias a Dios tenemos salud y eso hay que agradecerlo. Esperamos que mañana nos podamos ver a la misma hora, ya sabe, a partir de las 9 de la mañana. Aquí estamos para ustedes y muchísimas gracias por cada uno de los mensajes. Para quienes todavía no son parte de nuestras redes sociales, bueno, se está perdiendo muchas cosas. Hay muchos premios que ya tenemos a través de Facebook, pero nos puede seguir también en Instagram. Y por ahí tenemos, tenemos de todo, miren, todas las redes. Búsquenos que ahí estamos pendientes de ustedes siempre. Así que muchísimas gracias. Ahí están. Y bueno, yo me despido hoy. Hoy está ahí Odi. Odi, que no es Odi, sino que es... Dino, Dino. 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 El de los picas piedras. El de la cara de piedras, pero no es un dinosaurio. Es un niño, tal vez un niño, y no sabe. Solo faltaría que se despierte ahorita Isaac y juntamos al gallo, al perro y al niño. Ahí está. Miren, nos vamos a despedir con una canción que, bueno, el top de música se encargó Amanda Miguel y ciertas mujeres, Ana Gabriel, Daniela Romo. Canciones de despecho. Y ciertas mujeres de la época de Henry. De oro. María Conchita Alonso. Pero, pero, vamos a terminar con una canción. Y oíte bien, Henry, esta canción que ha sido dedicada para muchos hombres. Y es como el gelmes del papá, ¿verdad? Y escucha bien. Ha sido dedicada igual. Es una canción. En las buenas o en las malas ha sido dedicada. Pues, yo no sé. Porque la tipa ha estado enamorada. Pero es una mujer que desapareció un poquito y se llama Ana Sirré. Oí, y oí la moto, y hasta motos son una mujer de aquí que va a poner escape a la moto. Es que no quieren que dé el mensaje, no quieren que dé este mensaje. Se llama la canción Eres Casi el Hombre Perfecto. Ah, sí. Ay, ya sé cuál es. No, no sabes qué. Iba a cantar, pero a lo mejor no, porque creo que no la puedo. Eres Casi el Hombre Perfecto. Mira, esta canción bien chica. Pero tiene un defecto, ¿o no? ¿Cuál es ese defecto? Tiene solo un defecto, porque es bueno, es amable. Es más, espérense, voy a buscar la letra de la canción. Es el hombre soñado, pero solo tiene un defecto. ¿Cuál es ese defecto? Ana Yancy Clavel, Georgina Cisneros, sin decir nombres. No, 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 no. Sin decir nombres, decime tres cualidades de un hombre perfecto para vos. Tus preguntas aquí no. No, 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 está bonita, hoy sí está bonita, no te voy a comprometer. Espera, tres cualidades de un hombre perfecto, sin decir nombres. No sé que no es tu esposo. Trabajador. Paciente. Principal. Ajá, trabajador. Paciente. Sí, trabajador, trabajador. Sí, trabajador, paciente. Y un hombre que se ha entregado a Dios. Ah, ok. Hombre, hombre, paciente. Y obediente, dicen. También, que se someta, también, Henry. Esta sería la cuarta, que se sometan. Oigan, oigan lo que dice en la canción. El que siempre imaginé en mis sueños, de los que rara vez se puede ver, debiste nacer en año bisiesto. Ajá. No me deslumbró tu convertible, porque tenía convertible. Ah, muy bien. Tenía convertible. Ajá. Tu amor, lo único que quiero, todo un cuarentón, ahí está, un cuarentón con privilegios. Me presento de frente a tus amigos. Dicen que esa libra está inspirada en los salvadoreños, en los hombres salvadoreños. Está inspirada esa canción. Te gustan los niños y los juegos. Eres el ejemplo de marido. Che. Tú serías un hombre perfecto si no fuera que tienes un secreto. ¿Cuál? ¿Qué secreto es? Decímelo ya, por favor. No me vas a poner que lo vamos a descubrir ahorita. Lo vamos a descubrir ahorita. Nos quedamos en este miércoles con esta canción. El hombre perfecto. Estamos hablando de diferentes mujeres que en los años 80, 90 impactaron. Y bueno, venimos a darle mujeres poderosas a esos padres. Y alguno, uno que otro mensajito como estos. Ahí está, el hombre perfecto de Ana Cire, aquí en El Salvador. Feliz miércoles, pasenla bonito. Nos vemos, feliz día.